Gracias a todas y a todos por estar aquí en este espacio y sobre todo agradecer a nuestro Francisco Villaseñor, la invitación, también a Vicente Valdés, muchas gracias por estarme. Estoy muy contenta de estar por segunda ocasión en este proyecto tan interesante. Yo soy diseñadora, diseñadora gráfica, industrial y de moda, por lo cual es un tema que a mí me interesa mucho y como mencionaba el ponente pasado, aquí es una gran oportunidad de acercar a las estudiantes y a los estudiantes para que pudieran interesarse en estos temas. La información me ha llevado a la finalidad, la cual es uno de los tantos temas que abordo, igual no de manera tan profunda como algunos de los estudiantes, la información ha sido totalmente esta. Lo que pretendo hacer es un acercamiento desde el diseño y un poco hablando de diseño en plural, diseños, diseño gráfico, industrial y de moda, algo que he tratado pues un poco de llevarlo al aula escolar y a los proyectos de diseño. Entonces, voy a hablar acerca de algunos elementos que a mí me han interesado mucho, como la indumentaria, calzado y cogería en el México prehispánico, y pues bueno, cabe mencionar los calcos de esta visión desde el diseño. Bueno, es muy importante identificar todas estas expresiones culturales y mucho más y estamos yéndonos a épocas tan antiguas como las de España, ya que nos ofrece una gran oportunidad de visibilizar la importancia de la producción étnica material de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones, de nuestra historia. Ya que estas son expresiones de las identidades a través de una serie de conceptos, de político, económico, social, geográfico, algo muy importante que desde el diseño realmente luego no abarcamos estas áreas y que en el México originario eran de suma importancia, el clima, los animales, los colores que estaban en la naturaleza. Entonces es una gran oportunidad acercarnos a todos estos contextos y que todo tiene que ver con nosotros, ¿no? La construcción de la historia de la humanidad, de todos los grandes pueblos, de nosotros, pues ha estado a través de esta construcción de imágenes y objetos cotidianos. Lo que hacemos en el diseño también es precisamente trabajar con estos objetos de la vida cotidiana y así poder concebir y poder entender un poco la parte de los procesos, de las prácticas socioculturales de nuestros antepasados. De estas mujeres y de estos hombres que nos han dejado vestigios, los cuales son a mí que tienen un acercamiento a lo que ellos experimentaron, a estas experiencias así. Entonces es sumamente importante. El diseño es una disciplina proyectual dirigida a personas concretas, con lo cual tiene muchas formas de aplicación, como les decía, una imagen, un objeto, una prueba de vestir, e incluso un diseño normal. Entonces estos soportes forman parte de las estrategias de comunicación visual, de las estrategias simbólicas y también de la comercialización del proyecto. Algo que también se hacía en nuestro trabajo. Que se presenta como un instrumento de desarrollo, de exploraciones, de experimentaciones, y no solamente involucra la posición creativa que obviamente está ahí, sino de una experimentación, del conocimiento, del uso de herramientas, de procedimientos técnicos y uso de diversos materiales. Entonces este quehacer dice místico, algunos autores, en el caso de que aquí hay unas cosas que sí que también van a ser del doctor Oscar Salinas Flores, un diseñador que ha entrado de lleno a estos temas, y que bueno, estos antecedentes de estas creadoras, estas creadoras, bueno, como comentaban, los fracuilos, pero también estaban las ciguatracuilos, ¿no? Están las creadoras, estas mujeres que también escribían y que están representadas en algunos códices y que están en algunas columnas, ¿no? Entonces es importante este en el diseño como nuestro antecedente, ¿no? Para el ciguatracuilo. El diseño como elemento tangible, es un poco de lo que voy a hablar en este momento, lo encontramos presente, como les decía, durante el desarrollo de la humanidad y nuestra vida partidaria. Tal es el caso de la indumentaria, o el atavío, o el vestido, y en los accesorios, aquí hay una división. Estos accesorios pueden ser joyería, calzado, bolsos, etc. Así también, ¿cómo se considera un accesorio las transformaciones o intervenciones del cuerpo? Esto quiere decir la cosmetiquería, la peluquería, las cirugías, los tatuajes, la cintura corporal o el body paint. Entonces, en muchos ámbitos está considerado como un accesorio. Y aquí, bueno, interesante, esta interpretación que se hace en estos grandes murales del Palacio Nacional, donde podemos ver muchas imágenes de Diego Rivera, en las cuales nos lleva un poco a este mundo de los seños, de la cultura cultural, que vemos mucha joyería y mucha indultaria. Entonces, ¿qué es un accesorio? Bueno, es todo aquello que agregamos a nuestro cuerpo de manera artificial. Son extensiones a manera de prótesis que forman parte de las identidades individuales, colectivas, en los brazos. Entonces, bueno, una imagen que me parece muy interesante es esta, Xochipilli, esta deidad masculina, que para los diseñadores y los artistas debe de ser un personaje muy importante. ¿Por qué? Porque representa las artes, representa la música, representa la diversión, representa el amor, representa el baile incluso, ¿no? Entonces, esta deidad para así como el Tlacuilo, la Ciguatlacuilo, Xochipilli debe de ser un personaje muy importante, ataviado, invitado, decorado, con una serie de accesorios. Entonces, ese personaje debe de estar siempre pensando en el mundo. Bueno, hablamos de manera muy general de la indumentaria. Hablamos general de la indumentaria, del calzado, de la joyería, que también es un tema interminable. Podemos irnos nada más a una zona, a un pueblo, a la tumba, y podríamos hablar y hablarlas. Bueno, pues, como les decía, este es un acercamiento principalmente para las estudiantes y los estudiantes que están aquí presentes y que pudieran ver el video más adelante, que se pudieran acercar y que viera la gran riqueza que tenemos que, desgraciadamente, como se mencionaba, se ha dejado de largo, como que de repente no cabe en nuestras áreas, ¿no? Como que pensamos que esto nada más es para los antropólogos, para los sociólogos, y que de repente procesamos otras áreas del conocimiento que debería de ser de su importancia. Bueno, aquí cito unas cartas de Hernán Cortés escribiendo un juicio. Además de esto, me dio el dicho Moctezuma mucha ropa suya. Era tal que consideraba ser toda de algodón y sin seda. En el mundo no se podía hacer ni tejero platal, ni de tantas y tan diversas y naturales colores ni labores, en que había ropa de hombres y mujeres muy maravillosas. Este es alguno de los escritos de estas cartas de Hernán Cortés, describiendo las maravillas, los colores, los materiales, y la manera en cómo estaban impresionados de ver toda esta gran diversidad de la indumentaria que ellos se ilustrían. Obviamente, si hablamos de indumentaria, tenemos que hablar del textil, de la industria de textil. Los textiles tradicionales en México, afortunadamente, se conservan en muchos lugares. Todavía el estilo, algunas técnicas, y bueno, que desde esta época hasta la actualidad, pues, se siguen utilizando y usando, y muy probablemente casi igual a la época. Y existe una gran diversidad de tejidos, de decorados, teñidos, diseños, combinaciones de colores muy específicas y muy características de cada zona geográfica del país. Esta producción, porque podemos hablar de una producción textil, de esta comercialización, de esta masificación de este producto, alcanzó un gran desarrollo tecnológico en cuanto a herramientas, en cuanto a la tintorería y obviamente la cuestión comercial. Este también siempre estuvo presente. El uso, el tratamiento de diversos materiales, herramientas, así como la venta en los tianguis y todo este crecimiento a los tributos. Estos tributos los vemos plasmados de una manera gráfica en estos códices, donde el elemento textil era uno de los más importantes. El textil, debido a estas condiciones climáticas de nuestro país, desgraciadamente conservamos muy, muy poco. Se conservaba más, obviamente, cerámica, pollería, algunos utensilios, etc. Pero sí ha sido muy difícil por el clima conservarse. Conservan muy pocos ejemplares, pero afortunadamente en algunas cuevas se están encontrando cosas, en las nuevas pirámides se están encontrando nuevos. Entonces, realmente, cada vez que se encuentra en estas excavaciones, en estas cuevas, en un textil prehispánico, realmente es algo asombroso, maravilloso. Estamos en búsqueda de eso, porque realmente hay un tipo. Bueno, las materias primas textiles que se usaban principalmente, las podemos dividir en dos, en las suaves y en las rígidas. Las suaves principalmente era algodón. Sedas, lanas, esas ya se introdujeron cuando ya llegaron los españoles y empezaron a hacer estas mezcladas. Pero el algodón lo podemos encontrar, estos textiles en blanco o en colores cafés, pardos. Y eran, estas descripciones también las podemos encontrar en muchos lados. Las duras, aquí sí vamos a encontrar muchos textiles duros, como el bichle, la lechuguilla, el tule, la palma, carrizos, incluso osados. Pero también, algunos estudiosos hablan de que dentro del textil se debe de agregar otros elementos que siempre estaban presentes y que eran muy importantes. Por ejemplo, estos textiles con plumas de animales, como conejos, y también todo el arte plumario, en las plumas de los aves, incluso se han encontrado algunas piezas textiles con cabello humano. Entonces también esto forma parte del textil de la cara. Y bueno, hay muchas prendas que se usaron, hay muchas clasificaciones, hay, de repente, como se llamaba, en maya, en agua, en otomía. Entonces hay una variedad de información que podemos encontrar que usaban las mujeres, que usaban los hombres, que usaban ambas, pero bueno, quiero referirme principalmente a dos muy importantes. Por una parte, el keshkémetl, o bueno, hay algunas formas de decirlo, y que es esta prenda triangular que está en la primera figurilla, esta que aún se sigue utilizando, se sigue usando, esta prenda que era usada principalmente por mujeres que tenían un cierto rango, al igual que un vipi, es una prenda que incluso podía ser desde muy simple hasta con versos decorados, con elementos muy importantes, que cada uno de estos elementos tenían algo simbólico, ya sea por el color, se lo imaginaban, y lo vamos a ver presente en muchas de nuestras culturas, en la zona centro, en la zona sur, etc. Por otra parte, tenemos el vipi, estos vipiles que igualmente están presentes todavía en muchos lugares, siguen haciendo en gran escritura, que a diferencia del keshkémetl es un lienzo más grande, un lienzo que podía estar hecho en dos, tres piezas, que cubría todo el cuerpo, y que incluso actualmente muchos de estos vipiles, lo que vamos a ver en ellos, van a ser historias, historias de estas mujeres, de su vida, de su pasado, y que bueno, es muy común que cada uno de estos elementos tenga esta particularidad de contar historias. Estas prendas de vestir, principalmente las vamos a ver en códices, en estas esculturas, en algunas menciones en libros, y que formaban parte de este estrato social importante. En prendas masculinas, aquí tenemos una imagen de Zahualpiti, el señor de Pescoco, en cual, bueno, está el tirpate, la tirma, y el mastrati, que es esa espécie de taparraba. Este tipo de capa, de firma, era sumamente importante, era un lienzo rectangular, grande, que se andaba del lado derecho. Esto permitía que podían moverse, y cuando se sentaban, lo giraban hacia el frente, para que pudiera cubrir su cuerpo y sus pies. Entonces, recordemos, solamente imaginemos estas imágenes de códices, de estos personajes sentados, y se dan cuenta que voltean y se taparraba. Entonces, esta característica era muy importante de andarse al lado derecho, y poderse mover. Este taparrabo, igual, un lienzo sumamente importante, porque hablaba de una habilidad, con elementos fábricos muy interesantes. Entonces, este lienzo grande, lo que decía, es que se enredaba primero la cintura, se pasaba entre las piernas, y se enredaba en frente, y se dejaba caer. Muchos de ellos estaban en frente, adelante, y muchos de ellos, vamos a ver muchas características. La mayoría de ellos eran utilizados, de manera muy decorada, en la guerra, y entonces, este elemento tenía al final plumas, incrustaciones, algunos elementos, pinturas, y realmente era un elemento de suma importancia para la habilidad que tenían estos personajes tan importantes. Les hablaba de la tecnología, y aquí algo importante fue la pintorería, que es el término usado para hablar de estos pintes naturales, en los cuales, ustedes saben, el uso de plantas, de animales, de minerales, de algunos elementos que pudieran dar color. Y aquí es un mapa, en el cual podemos ver de esta producción, donde podemos encontrar ciertos colores, por ejemplo, el caracol, el púrpura, podemos ubicar esta zona en la que está, estos tonos, cobrizos, cafés, obtenidos de las cortezas y raíces, el rojo, la cochinilla, estos pequeños armaditos, el chaté o chaté, el gris, el índigo, y que bueno, es que es un mapa de cómo, por eso también, en estas culturas que están más hacia el centro y al sur, podemos ver más cantidad de colores que las que se encuentran en el norte. Y como les decía al principio, la cuestión geográfica es sumamente importante, porque son los colores que están alrededor de estos personajes. El calzado. También el calzado es algo muy importante y que se ha hablado muy poco, yo he encontrado muy pocas cosas que hablen al respecto, todo lo contrario que sucede con la implementaria, con los textiles, con la pintorería, pues bueno, es basta, que bueno, no es suficiente, pero así hay información. Y del calzado, pues realmente no es tan tan y que es algo que me gustaría encontrar más información a respecto. Los catlis, los sandalias o los catles, todavía seguimos diciendo por ahí los catles, eran elaborados con fibras de vegetal y piel y se ataban por medio de los correas y pasaban entre el primer y el segundo dedo del río. Entonces la forma de anulada era muy especial, luego se pasaba por otros dedos, etc. En el mundo prehispánico el calzado solo se empleaba en ocasiones ceremoniales muy especiales, y aunque bueno, había otro tipo de calzado más sencillo, pero cuando ustedes vean algún coche y eso, pues van a notar que no todos los personajes llevan este calzado. Y que también a las deidades, por lo común, las vamos a encontrar con calzado, una deidad femenina, las las orterotl y que sacó aquí, ¿no? Este tipo de calzado anulado y esta parte de atrás de la calonera de piel, que muchas veces también estaba adornada y decorada. Entonces este tipo de elemento también eran muy pocos vestigios, por los cuales sería fabuloso poder, algún día que se encontrara algún tipo de escena. Los catis, catis, aquí es, era una sandalia hecha de cuero de venado que cubría exclusivamente el talón y se ajustaba con bodegas. Podría convertirse en una prenda bordada muy lujosa, acorde a la jerarquía. Entonces también, como la indumentaria, como la joyería también, entre más elementos, entre más ostentoso, entonces no hablaba del nivel en que estaba el personaje. Y lo que usted dice es que, por ejemplo, Montezuma calzaba por una sola vez cada par de cables y después lo regalaba a alguno de los objetos. Entonces, estos elementos que incluso eran tan importantes, que estaban una sola vez y no se volvían a calzar. Y aquí algunos de los dibujos que se pueden encontrar en el libro de Oscar Salinas Flores, de este tipo de elementos, algunos anulados. Y bueno, voy a hacer esta recopilación, tanto de códices como de algunas esculturas. Y voy a hacer un pequeño estudio acerca de las figuras solideñas. Bien, la joyería, obviamente es un elemento también de lo más vaso que podríamos estar aquí hablando muchísimo. Pero, bueno, hablando de la joyería, su concepto es algo totalmente más amplio. Cuando hablamos de joyería, no solo hablamos del objeto, hablamos de una referencia al establecimiento especializado de la compra y venta de joyería. Estamos hablando de toda una producción y de toda una comercialización que implica una industria. Y la joya como tal, entonces, es el objeto o la venta. El trabajo de los orfebres, muy importante desde aquella época, se extiende a varios países hasta Sudamérica, pasando por otros. Tenemos el oro de Colombia, el Perú, y aquí, bueno, no es excepción, ¿no? Está en estos orfebres cultivos, pues bueno, este trabajo que tiene la bonita. Cuando hablamos de joyas, joyerías importantes, pues bueno, solamente hay que dar un vistazo a lo encontrado en la tumba 7 de Germán para ver estas magníficas piezas que son las que están aquí y el trabajo que se ha integrado en la época. La metalistería, o este arte de generar piezas de metal, en esta época los metales más codiciados que teníamos era el oro y la plata, y agregaban otros elementos como el nácar, piedras preciosas, así como plumas que adornaban a los grandes cobertantes. El oro, el teucliprati, era considerado el excremento divino. Entonces la plata era el excremento blanco divino, como dioses de la oscuridad, y por ello eran destinados a ser usados por personas con cierto trago para ti. Esta pieza que vemos es una pieza encontrada en la tumba 7 de Montalbán, es un vectoral aproximadamente de 26 milímetros, de 60 y tantos gramos, y bueno, es una de las obras maestras que podemos ver, es trabajo de la metalistería. El gematista, o el joyero de piedras. Y aquí cito una traducción, una interpretación que hace Miguel de Omportilla, y que bueno, pongo como imagen en la tumba. El gematista está dialogando con las cosas, es experimentado. El buen gematista, creador de cosas como un tolteca, conocedor, diseña obras como las de los toltecas, hace sus engastes, crea como si fuera un tolteca. Pule y ruñe las piedras preciosas, las lima con arena fina, le saca luz, las pule, hace con ellas unos árboles. Entonces es sumamente importante este tipo de personaje, que tenía cierta jerarquía en los pueblos, que era un personaje importante, y que incluso también se hablaba de un mal gematista. Entonces, ¿qué no debería de hacer? Entonces, esta parte importante también, no solamente hablar del objeto, sino también de quién nos realizaba. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias, y perdón por su vida. Muchas gracias a la maestra, a la maestra. Y preguntas o comentarios que tengan. En cuanto a lo del mal gematista, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, que era torpe, que no le ponía el corazón, y que no entregaba las cosas bien hechas. A eso se refería cuando hablaba de la maestra. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien puedo asimilar? Yo lo vi en una publicación, pues, antiguo, de un escritor, yo en inglés, que curiosamente retoma esto que aparece en nuestra tradición, ¿verdad? Y habla del artista, dice, el buen artista es un verdadero corteca. Interpretar la corteca como la integración de... O sea, dice, el mal artista barniza las cosas por encima, es falso, y termina diciendo, es un arron. Y es lo que vemos en el arte contemporáneo. Bueno, es mucho artista, pero mucho, mucho. que hacen este intercambio con los narcotraficantes para lavar dinero, y les sentan un tornillo en una caja de cartón y con mucho rollo para poder simplificar. Ya se le dan su luchada artista, al galerista, y el traficante del nuevo arco, la construye. Sí, sí. Bueno, yo quisiera hacer algo como un comentario, gracias. Vean ustedes, hemos empezado desde un performance, los que no estudiaron, se lo perdieron, está muy buenísimo. Desde un performance que habla más de la poesía, de la poesía. Después nos fueron llevando a ciertos niveles, hablar del apotecario da fundamento a todo esto. la explicación anterior nos demarca un bien qué sería lo que es un buen tranquilo, o la... Sí, igual. Sí, igual. Cuilo. Y esto nos va marcando un parámetro. no perdamos de vista que estamos, pues, en la propiedad de artes y diseños. Y aquí producimos cosas, o se producen cosas. Lo bueno es conectar todo esto con el que hacer. ¿Cómo se inserta todo esto en un esquema económico, en un esquema social que aparentemente, como decía la maestra dama, que yo lo había dicho antes, como que esto no tiene calidad. ¿Ok? Esto se ha convertido más bien en un en un panfleto, en algo ya dado, en un cópia de una greca, y eso es ya de esa manera. ¿No? Recuerda que un elemento de Deo Rivera y ya estás diciendo a qué, pues, que tiene que ver con él. No, lo que decía el maestro Noé antes era este fondo, es entender esta filosofía de fondo que, como vieron, está llena de valores, de una conducta y una actitud ante la vida. El concepto de la muerte, bueno, ¿qué más cercano tenemos que la muerte hasta en la última película del 007 aparece? Y es una ventana de México. Lo triste de la gente fue una de las últimas buenas ventanas de México y aparece este desfile. Quiere decir que, en el ámbito del diseño, ¿qué quiere decir en la minería por la parte de moda y de textiles? Hay muchísimas cosas que conectar, bueno, lo que comenta ella desde el propio material, ¿cuáles son realmente los materiales que nos identifican? En diseño industrial, ¿por qué? En Olovena y en Suecia es muy claro qué tipo de material es ilusión. Lo tienen perfectamente identificado. Bueno, en nuestro contexto, ¿cuáles serían nuestros materiales? Que dicen más de nosotros, que están más conectados con esta idea. Entonces, digo, para que vaya ligando, ¿no? Y no crean que nos pasamos de un lado a otro. y el hecho de hablar de algo tan completo como el trabajo que ha venido haciendo la mesa y me parece que es muy relevante. De hecho, lo que no haces es propaganda. Tiene esto de mañana o de mañana o de mañana, que tiene que ver con moda y textil de muy buen nivel. Yo creo que la maestra ha traído, es la segunda vez que lo haces, también. Ha traído unos ponentes realmente excepcionales. Vale la pena oírlos porque vienen precisamente desde el ámbito de empresa y de producción hasta de universidades donde pues estos temas apenas se están explorando. ¿No es cierto? Y que había muchísimo también que hay que hacer. Ahora, acuérdense que según lo que hemos visto en términos de lo que es la tortecalla, lo que son estos valores, la forma, el color y el espacio tienen un significado. No son gratuitos. A veces nos dejamos llevar mucho por este aspecto dentro del diseño de lo meramente decorativo. Y tal vez sea válido. Y es válido. Pero, en realidad, las cosas pueden, si pueden las cosas tener un fondo y pueden tener un mayor sentido, ¿por qué no lo usas? ¿Por qué no lo haces? El aplicar estos conceptos pueden ser aplicados con cualquier técnica muy alternativa hasta donde los está imprimiendo un moda impresora 3D con Instagram a la pasarela. ¿Cómo ligamos todo esto? Hay mucho por hacer. En realidad, apenas se está explorando. Pero sí recuerden que por eso los invitados que van a venir esta semana me parece que son una muy buena oferta porque están de los dos ámbitos. Desde el México profundo, filosofía, cosmogonía, hasta la parte más pragmática y habría que, bueno, se extraña la presencia de más artistas y más compañeros en el ámbito del diseño porque me parece que esto puede abrir líneas no solo de investigación sino de producción. y me parece que la propuesta que el alma está haciendo en verdad apenas estamos encontrando cuáles son nuestros valores. se ha estudiado por ejemplo la pintura de Monapá, la pintura de Cacasa, la pintura de Teotihuacán. Se hacen descripciones cronográficas de elementos pero no se piensa ver cómo está construido la vestimenta que es para ellos. El cuerpo, el hecho de la presentación del performance escénico, performático iba en ese sentido. Vimos polipeite, vimos música, vimos visualidad, vimos voz, y todo eso en el ámbito de nuestros diseños debería estar inmerso o podría estar inmerso. A veces es extraño que más bien gente de fuera como que vea esos valores y los valora mucho. O escuelas particulares que están caminando en ese sentido o no, la nave o la nave que están desarrollando propuestas de diseño y ya como me parece. Pero yo creo que también en el ámbito de la Facultad de Artes y Diseño pues tenemos aparte no sería nueva en la tradición. Hay artistas renombrados que tuvieron algún tipo de contacto con esto, no solo de UBED, que también los tenemos por ahí olvidados. Hay una gran cantidad de ilustradores que han tenido una participación de Antima en la investigación y el desarrollo y el conocimiento a partir de las antiguas tradiciones y que también están como ahí como apartaditos pero que también hicieron una propuesta muy importante del mismo tamaño y una gran idea de artistas porque tuvieron contacto con esto. No ha sido evaluado, no ha sido validado y eso tiene que salir desde la FAC porque hay otro profesionista que está formado en otro contexto no lo va a hacer y a veces también eso no falla. No está peleado con la teología ni con las nuevas herramientas digitales que al contrario creo que las puede potenciar porque se han visto todo redunda lo que decía la maestra y la doctora Boroy en esto poco que vieron de arquitectura privado a la astronomía la matemática la geometría todo esto tiene un concepto lo que va a hablar en nuestro movimiento mañana que nos salva todo un parámetro de manejo visual y plástico que está por ahí todavía esperando que hagan de ser piedras como dicen a los actores hacer algo que sea una piedra que hable entonces bueno no sé si quiera comentar o preguntar no sé aparte la idea de por qué no hicimos esto en el auditorio es porque creo que en el auditorio de repente está en la mesa con el terciopedo del experto y hay un gran foso pero mucho más grande que este donde está el público que se convierte sobre el espectáculo no, yo creo que tenemos que cambiar los formatos si viene gente tan notable es porque queremos hablar con ellos queremos participar queremos comentar no siempre tenemos que estar de acuerdo podemos polarizar entonces bueno si hacemos un esfuerzo esto va a volver a pasar el año si volvemos a hacer un esfuerzo es para que ustedes puedan preguntar y puedan cuestionar y puedan replantear esta idea ¿de acuerdo? bueno pues muchas gracias Alma es un gran esfuerzo muy amable moda y educación moda y bloggers moda y fotografía moda y editorialistas moda y antropología y moda y colección si se puede dar una vuelta ¿en el centro? ajá en el centro en la que van a acercarnos a partir de mañana y entonces ¿se requiere el registro previo? ya el registro ya pero puede decir el registro era para las personas que van a estar durante todo el evento porque van a tomar cuatro veces y les va a dar constancia pero si nada más se interesan algunas puede decir puede ser gracias sí muy buena pregunta sí ya pero no hay que darnos esta constancia como algo simbólico y que comprometemos para la decisión muchas gracias